Hola amigos de Donde Grand Tuning, vamos a continuar con estos videos haciéndole un review ya un poquito más detallado a lo que es el nuevo Toyota Corolla Hatchback 2022 Vamos a pasar por acá a ver el primer recorrido más que todo Por partes haciéndole lo que es el review, vamos a ver acá tenemos lo que son las fog light por acá Están muy pequeñas, muy bonitas, se alumbran bastante bien de noche, el grill está bastante agresivo, me gusta bastante Si este carro hubiese sido turbo, entonces estaría genial para poder un front intercooler acá Tiene bastante entrada de aire, está muy bonito lo que es el diseño de la fascia delantera Sus focos aquí o headlight están muy hermosas, tienen una luz de daylight que está bastante bonita También tenemos acá un pequeño sensor, este si es un poquito más pequeño que el de la tundra Pero igual funcional, entonces acá podemos observar también la aerodinámica que tiene De las headlight, el contorno que hace, lo hace que se vea bastante, bastante agresivo Así señores vamos a pasar ahora a ver lo que es el tamaño del motor, de lo que incluye del frente del carro Es bastante pequeño, estamos hablando aproximadamente de unos 4 pies, no es muy grande El carro se ve bastante deportivo, eso me gusta bastante Tiene rines 18, esta es la versión XSE Entonces viene con este tipo de rines, ahorita están un poco sucios del uso La llanta que trae también es una serie 225, está bastante delgada también, bastante delgadita Me gusta el manejo de este coche, ahorra muchísima gasolina De ahí por lo demás, está bastante normal En la parte de atrás si tenemos lo que es el alerón trasero, lo tenemos por acá Está bastante bonito, la forma que tiene, la continuidad con estas como burbujas que tiene acá Para poder hacer la entrada del aire, perdón la salida del aire Está bastante bonito, acá tenemos una luz trasera de stop Y tenemos acá lo que es el modelo que le decía el XSE Esto no es sensor ni nada, creo yo, no, no es sensor Nomás es el emblema de las luces traseras, también están muy bonitas A estas luces, sería bueno como aplicarles un window tint Para que se vean oscuras Estas luces de acá atrás también Pues no son luces, pero me gustaría ser las luces Para que se vean funcional La fase trasera señores, está muy hermosa Estos solo son vistas, no crean que son los mofles No, nomás son vistas Se ve bastante, bastante llamativo El mofle lo tenemos hasta acá abajo Por acá Entonces eso sí, va a haber que en un futuro reemplazarlo Así es señores, el nuevo Toyota Corolla 2022 hatchback El que está, este es el que va a salir El último modelo que va a salir antes de que sea la versión de tres cilindros Es este El otro diferencia es que tiene su entrada de aire acá Su entrada de aire acá Y también creo que en la versión GR va a traer lo que es el techo de fibra de carbono Y varias extras más Aparte del motor de tres cilindros Así es en el engine turbo Bueno, vamos a continuar haciendo el review Pero ya cuando estemos en el interior del carro Esto sí es algo muy bonito señores Para que lo tomen en cuenta Todos los detalles son en piel Y aparte de eso Tenemos Estas como Molduras o detalles Que son de un negro piano Bien brilloso Igual todo alrededor del coche Todos los accesorios que tiene Están de esta forma Ahora pasamos a ver los asientos Son de piel Con un poco de tela acá Pero muy muy premium La calidad Como saben De Toyota Su pantallota grande Que por lo general Pues no sirve De muchos Si no Tienes Apple Apple Car O Android No sirve mucho Nomás pues para Porque no te funciona Ni el radio El radio te funciona Lo que no te funciona Es el GPS No trae GPS Tienes que poner una aplicación externa Para eso Eso está muy mal Pienso yo Tendrían que ponerle Como antes Sistema de navegación Pero Ni modo Ahora conectas el teléfono Y pues ya puedes funcionar con eso Los asientos Están muy bonitos Muy muy cómodos Tenemos Un asiento eléctrico El otro Del lado del pasajero Ese ya no es eléctrico No sé por qué Pero así lo hacen Diferentes funciones Esto lo vamos a seguir Lo vamos a ver en otro video Pero lo que estamos haciendo ahorita Es mostrándoles prácticamente Todo lo que es el El clúster Tiene una pantalla Creo que de 7 pulgadas Creo que dice que es de 7 pulgadas Y esto es otra cosa que también Llama mucho la atención Que el retrovisor ya no tiene frame Ya viene nomás solo lo que es la orillita Así bien Bien elegante Se mira muy bien señores El espacio Vamos a ver ahora En la parte de atrás Los asientos Como les digo Estos detalles Están muy hermosos Bien elegantes Me gustan Tres adultos Cabemos bastante bien Bien cómodos Acá en la parte de atrás Los asientos de butacas Se miran muy deportivos Eso le da un look Bastante bien El color negro de acá arriba Es como grisoso Gris Es bastante cubridor De la suciedad Me gusta también bastante Como les digo amigos Es un carro muy espacioso Por el precio Anda alrededor de 36 mil dólares O 37 mil dólares Muy muy buen coche Nosotros agarramos la versión automática Porque mi esposa necesita manejar el carro De vez en cuando Eso lo vamos a estar viendo más a detalle En un siguiente video Lo que quería hacer ahora Era mostrarles Como se mira el Nuevo Toyota Corolla Hatchback 2022 Voy a hacerle un pequeño review Para que ustedes lo puedan observar Tiene los cup holders Por acá Acá tiene uno Acá tiene otro Acá enfrente tiene dos más En las puertas tiene otro Y Esto sería prácticamente todo Vamos a ver ahora Lo que será el baúl Vamos a verlo Y esto señores Es el El espacio que tenemos En la Cajuela O en la parte trasera Del coche Acá Tiene un espacio muy bueno Para poner lo que son Unos pica Unos bocinas 10 Vamos a ver como las conseguimos Un amplificador De cada lado Bastante espacio Nosotros ya lo cargamos Acá cupieron fácilmente Señores Lo que son Seis paquetes De De agua Creo que son de 48 botellas de agua Cada paquete Cupieron 6 Sin Sin presionar nada O sea quedó todo perfecto 6 paquetes de agua O sea esto es un espacio Bastante grande Eso me gustó bastante 6 paquetes de agua Quedó perfecto acá Esto es un cobertor Nomás para tapar Cuando Traen algo acá Y no quieren que lo miren Lo que traen Trae su net Para poder agarrar cualquier cosa Y eso es todo amigos Por este video Como pueden observar Es un carro bastante Hermoso Muy deportivo Tiene bastante espacio Muy espacioso Y Recomendable Al 100% Yo he tenido ahorita La oportunidad de manejarlo Unas 450 millas Y El carro Se maneja Increíble Tiene un montón De tecnología Señores Que se lo voy a estar mostrando En un siguiente video Eso si Tienen que poner Muchísima Muchísima atención Es algo de que Para muchos puede ser algo común Pero En mi caso Es algo Algo bien diferente Porque nunca había tenido Un carro yo Con tanta tecnología O sea Tenía carros Más Más viejos Que Bueno La troca es 2020 La Tundra Es una camioneta Tundra 2020 Pero no tenía No tiene Perdón Tanta tecnología Como lo tiene Este carrito Así que si quieren ver más De los reviews Que estamos haciendo Déjenme un comentario Suscríbase al canal Y nos vemos En un siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.